Muy buenas que tal gente, bienvenidos, el día de hoy traigo un vídeo que hace tiempo, tiempo, bastante tiempo quería traer y hacer Y bueno, esto he como que recopilado ciertas islas que sirven para mejorar tanto la edición, la construcción, el aim, en general eso Cosas que son fundamentales para Fortnite y bueno, islas del modo creativo que son para mejorar todo esto Todas las islas van a estar en la descripción Bueno, nada, espero que les sirva, les ayude y les guste Y bueno, empezamos con la primera isla, que en este caso se haría Training Island V6 o V6, versión 6 En este caso esta isla es para practicar el aim, practicar ediciones, replays, una isla súper completa Una de las cosas buenas que tiene esta isla es que tiene disponible la escopeta de carga Es un poco el azar, ya van a ver por qué Nada, para la escopeta de carga nos venimos aquí Y bueno, sería cuestión de abrir los cofres Porque hasta ahora es la única manera de usar la escopeta de carga en creativo Y bueno, como les digo, es al azar, al fin y al cabo son cofres Bueno, una vez estamos aquí en lo de los realistic edits Vemos que tenemos boxy enemy, mongrels classic, slide jump as well Voy a ir explicando más o menos como es cada uno Triple edits, drop down wall retakes Esto y esto Y bueno, aquí tenemos también esto de critical hit practice Que son golpes críticos Sería esto, una pared que tiene muchísima vida Y sería cosas de practicar lo de los puntos azules Que yo creo que hoy en día es algo que todo el mundo domina Comenzamos con los mongrels classic Que consisten en romper la pared Poner una pared nuestra Editar, meter una estructura En este caso una escalera, una rampa Editarla y matar al enemigo Algo así Evidentemente más rápido Pero es algo que yo no controlo mucho Porque es algo que yo no suelo hacer nunca Porque es algo que no practico Me parece complicado Me enredo un montón La idea de esto ¿Cuál es? La idea de esto es Que el enemigo no pueda oír Una vez que el enemigo está dentro Lo controlamos Porque al ya poner una estructura Lo controlamos Podemos meternos Podemos hacer lo que queramos Le editamos Y le disparamos Siempre desde fuera del cubo O bueno, si quieren entrar Pero lo bueno es que desde fuera del cubo Podemos Volver a cerrar la pared Hacer una ventana Y disparar Y bueno, sería esto La verdad es que es algo que Se agarra el truco bastante fácil No es más que Un replace Uy, un replace Un edit Dos edit Listo Vamos a ver con los Slide jump wall Consisten en Correr por aquí Por la escalera En el lateral Poner un piso Y una pared Le damos una pared Y disparamos al enemigo Esto viene bastante bien Sobre todo cuando tenemos Un enemigo encima Que no está cubierto A ver Yo lo voy a intentar Con los botones del mando Con la parte de atrás del mando Porque como saben Tengo un mando Que usa palancas Usa botones Y no me acabo de acostumbrar Pero bueno Voy a intentar Sería esto Aquí arriba Editamos Y disparamos Lo mismo por aquí Hacemos como que me salió bien Lo mismo por aquí Lo mismo por aquí Nos metemos al cubo Si tiene cubo No tiene cubo Nos da igual Vamos Y le Bueno, yo una vez Vamos avanzando Tenemos aquí los doble edit Yo creo que Hoy en día Todo el mundo sabe Lo que es un doble edit Bueno Doble edit consiste en Editar dos estructuras Como esto Y matar al enemigo No es que yo ubico Una escopeta táctica Táctica Que no quita nada Y esto consiste en esto En ir practicando esto Hacemos edit Matamos al enemigo Seguimos avanzando Pueden pasar por al lado O simplemente pasar O sea Restaurar la construcción Bueno Consiste en eso Y lo vemos otra vez Bueno, ahora vamos Están los triples edit Vamos con los triples edit Mejor si Matamos el bot Y el triple edit Consiste en esto Como el nombre lo dice Es un triple edit Consiste en editar Esto es bastante fácil Por lo menos la forma Que yo lo hago A ver El triple edit Consiste en editar Tres construcciones Una escalera Un piso Un cono Y matar al enemigo La forma que lo hago A mi se me hace Más sencilla Porque la forma En que en realidad Todo el mundo lo hace Sería así Pero a mi no me sale O sea Les voy a mostrar Sería No me sale No sé por qué No me sale Pero bueno Eso consiste en un triple edit Es bastante sencillo Yo recomiendo practicarlo ¿Por qué no? Ok Aquí tenemos una breve explicación En inglés Pero bueno Yo lo voy a explicar Lo que consiste es Estamos encima de la caja Del enemigo Consiste en poner una escalera Por el lado Hacemos un Hacemos un replace Editamos Y matamos al bot Eso sería todo No tiene mayor explicación Sabemos que es útil Estamos encima de un enemigo Le bajamos por un lado Le ponemos la escalera Replace También le podemos entrar al cubo Yo Personalmente Como lo suelo hacer es Le entro a lo bestia Con el subfusil Y listo Aprovechando que soy de mando El subfusil De nuestras mejores armas Lo mismo Estamos aquí Entramos Y fuera Bueno por aquí tenemos El top corner Edits Un edit Que a mi se me da Super mal Que es como Lo que dice es Top corner edit Es editar El rincón de arriba La esquina de arriba Que sería hacer esto A mi Este edit se me da bastante mal Ok Este edit no se como lo he hecho Consiste en esto Esto es más como para un box fight O un Una final de partida Cuando ya vas avanzando en túnel Alguien se te pega a tu pared Tú le haces esto Y fuera Y bueno esto es bastante útil Todo esto yo lo considero Super útil Van a ver Que si Que coño Va a haber un momento en partida Que siempre se va a encontrar Con la oportunidad De usar alguno de estos Edits O Si bueno Se les va a presentar La oportunidad de usarlos Y ahora mismo Vamos De una Con el stairwell edit Este consiste en Cuando vamos subiendo la escalera Soltamos el edit Consiste en subir la escalera Con el edit Hacia nosotros Soltamos Editamos la pared Y yo no se porque ha aparecido Porque ha aparecido un zombie aquí Y bueno en eso consiste Yo recomiendo este Que fue con el que yo Empecé a A practicar mis edits Hace ya casi un año Y bueno me acuerdo que Iba super mal Me iba super mal en este mapa Pero poco a poco Fui mejorando Es un mapa que como les digo Es un poco más sencillo Pero funciona bastante bien Tiene igual Tiene tres niveles Es por tiempo Muchos los conocerán este mapa Y bueno tenemos el A ver Tenemos el El beginner El intermedio Y el No se que decía Porque lo rompí Y el complicado Vamos Tiene tiempo Los tiempos Y bueno yo me acuerdo Que a mi Esto es super sencillo Yo me acuerdo Que en este recorrido A mi se me iban Cinco minutos Pero bueno Esto lo voy a poner En cámara rápida Que en este recorrido Bueno, he tardado un poco más de un minuto, normalmente lo suele ser un minuto, pero me he enredado un poco, pero bueno, es cuestión de practicarlo, igualmente tiene más niveles, que por ejemplo hay que editar en lugar de solo una pared, rampa, piso, pared, cono y así sucesivamente, pero bueno, este lo dejo muy cortico, pero no está de más, es un mapa que es más sencillo, igualmente sirve bastante para practicar, más que todo como que la mecánica, como que entrenar tu mano, ya sea de teclado o de ratón, a siempre ser ese movimiento y casi nunca fallar, de hecho, vieron que este lo hago automático, este también, y este al caer también lo hago súper rápido, entonces es eso, es entrenar tu mano a ir haciendo ese movimiento todo el tiempo, es cuestión de practicar, y bueno, volvemos a lo que viene siendo el primer mapa, esta vez sí vamos a practicar la puntería, no solo los edits, y bueno, un fusil de asalto y un subfusil es lo que yo recomiendo, me ha agarrado la SCAR y la P90 y yo recomiendo empezar por lo que es el glide, me pareció hasta te complicado, aquí tenemos para free play, reset y timer, es por tiempo, entonces los enemigos van a ir cayendo, este no sé ni en qué momento ha caído, qué momento, pero dónde, y la idea es esta, a mí se me hace súper complicado, sobre todo porque se mueven un montón, y bueno, consiste en eso, los zombies van cayendo al aire, y nosotros tenemos que intentar seguirlos con la mira, ahora vamos con la segunda opción, que viene siendo el tracking, el tracking viene siendo en trackear o seguir al enemigo con la mira, como vemos cada uno va a una velocidad diferente, empezamos con este, este también es bastante complicado, por lo menos para mí, sobre todo por los movimientos que hace, es un movimiento muy raro, este parece que se queda como bugueado, una vez que lo asesinamos, empieza otra vez, y eso, consiste en eso, tenemos uno a cada velocidad, esto es por tiempo, esto es para volver a, para resetearlo, y aquí volvemos al lobby, vamos con el pop-up, que creo que es, a ver, a ver si es lo que yo creo, sí, esto va a lanzar a los zombies hacia arriba, y hay que seguirlos con la mira, intentar eliminarlos en el aire, para esto recomiendo más el fusil que el fusil, sobre todo por la cadencia, podemos ponerlo más rápido, si te voy a venir más rápido, no, van más altos, perdón, van más altos, bueno, consiste en esto, es practicar y practicar y practicar, esto es por ejemplo un enemigo cuando agarra una lanzadera o una cama elástica, nosotros agarramos nuestro fusil, y le reventamos, y bueno, vamos con la que sería la última isla, esta isla es para mejorar el line, esta isla la encontré porque vi un video en el que Borwe, el jugador, uno de los actuales mejores jugadores de España, el jugador de Heretics, la recomendaba, y yo la estuve usando, y la verdad es que sí va bastante bien, aquí tenemos gran cantidad de fusiles, escopetas, subfusiles, pistolas y snipers, a ver, voy a agarrar un, esto lo voy a explicar muy por encima, porque es una isla que se alarga bastante, tenemos lo mismo, el popcorn que lo dispara hacia arriba, skid, esto lo mejor es ir entrando ustedes e ir practicando, bien, estamos aquí, start, y empezamos, también podemos, como era, vale, hay otra isla que es exactamente igual, pero de más lejos, close range, tenemos esto por aquí, esto no recuerdo como era, lo mismo, hay que seguir a los enemigos, como ven tienen poca vida, la idea es simplemente darles una bala, y bueno, lo mismo, cuando queramos cambiar, le damos a back to the lobby, back to lobby, no, espérate, ahí que, como era, le damos a reset, y back to lobby, tenemos aquí el popcorn, que es el que ya vimos antes en la otra isla, a ver los controles, donde están, aquí podemos close, medium, y long, esto para que vayan más lentos, y bueno, consiste en eso, de ahí viene el nombre popcorn, porque van como saltando, y en ese momento les disparamos, lo mismo, para volver, le damos a reset, back to lobby, skid, que el skid, a ver, me he caído aquí, no me tenía que haber caído aquí, yo no me tenía que haber caído aquí, porque me estoy cayendo, ok, vamos a darle a un HP que va más lento, y esto consiste en que lo va lanzando de lado a lado, bueno, dije que yo lo iba a explicar muy poco, ya vieron más o menos lo que es, luego tenemos otros modos, que es seguir igual un tracking, seguir al enemigo, hay uno que me gusta un montón, que es este, reactions, este para las escopetas viene súper bien, lo vamos a start, y consiste en apuntearla, mira aquí al medio, y cuando salto a un enemigo, mirar, voltear y disparar, es complicado, ahí fuera, 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 bien y consiste en eso, como el nombre lo dice, reaction es reaccionar, en cuanto lanzan al enemigo, rápidamente, fuera, esto no dice que se tiene que hacer con cierto arma, tú puedes practicar lo que quieras con cualquier arma, pero bueno, más o menos, eso es con escopeta, la larga distancia con fusil, y bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, todas las islas están, los códigos de las islas van a estar en la descripción, espero que les haya gustado, les sirva, like, suscríbanse, y hasta la próxima.